Cuando Iber Antenor Maraví Olarte fue asignado como ministro de trabajo del gobierno de Pedro Castillo, recibió múltiples cuestionamientos debido a una presunta cercanía al grupo terrorista Sendero Luminoso, ya que su nombre aparecía en atestados policiales junto con la senderista Edith Lagos Saez por hechos ocurridos en el año 1981. Recientemente durante una charla dentro de un auditorio de Ayacucho, el funcionario que fue censurado por el Congreso de la República hace mención de que Castillo Terrones sigue siendo el presidente del Perú y que así siempre debe ser. Esto fue lo que expresó. Además un video que se compartió por las redes sociales. Se le oye decir que la gente debe levantarse porque la lucha no ha terminado. En los últimos días Iber Maraví se ha convertido en la cara visible del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, considerada por la policía como un organismo fachada de la nueva fracción roja de la organización Sendero Luminoso, sobre todo luego de la captura de Rocío Leandro Melgar, conocida como la llamada Camarada Cusi o Camarada Rocío, quien dirigía y presidía el Fredepa. Según el diario El Comercio, Maraví Olarte se ha reconocido expresidente del Fredepa, junto a otros ciudadanos que encabezan las movilizaciones como Edilberto Barzola, Darío Ventura, Magno Ortega y Claudio Tapia. Además, según las investigaciones de la Dirección contra el Terrorismo de Ircote, de la Policía Nacional y la Fiscalía contra el Crimen Organizado, el Fredepa no es cualquier agrupación político-civil, sino que estaría supuestamente integrada por remanentes de Sendero Luminoso, que estaría detrás de la ola de protestas violentas en dicha región y que el pasado 15 de diciembre dejó 10 civiles fallecidos por proyectiles. Según informes policiales y documentos incautados durante operativos policiales con terroristas como el realizado en Tocache, San Martín, en febrero de 2012, que llevó a la captura del cabecilla senderista Florindo Flores, la nueva fracción roja se habría desplazado desde Lima hacia Ayacucho para desarrollar un trabajo partidario a favor de Sendero Luminoso. De acuerdo a un documento judicial citado por el Comercio, el Fredepa sería la fachada supuestamente de la nueva fracción roja y organizado con conocimiento y aprobación de la Dirección Nacional del Partido, es decir, de Sendero Luminoso. El primero es el Partido Central y el segundo su ejército que busca tomar el poder por medio de la violencia revolucionaria. Esto fue lo que informaron. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video a este canal te interese inmediatamente lo que ocurre en el Perú.